En la zona de más hermanos, les llamaban Dinamita A las chicas conquistaban, pero luego las vendían Los hermanos Dinamita Los hermanos Dinamita La justicia los buscaban, pero muy bien se explodían Ellos los manipulaban, ni también las explotaban ¡Wow! ¡Yeah! Los hermanos Dinamita ¡Wow! ¡Yeah! Los hermanos Dinamita En la zona de más hermanos, les llamaban Dinamita A las chicas conquistaban, pero luego las vendían ¡Wow!